Yo estoy separada del papá de mis hijos por violencia doméstica. Entonces, eso de que yo lo quiero contar porque no quiero que la gente pase por lo que yo pasé. Totalmente. Cuénteme. A mí sí me quitaron, a mí sí me quitaban contactos, a mí sí me quitó hablar con mi familia. Yo duré 15 años casada con él. Yo si no, yo si dejé de perder contactos con amistades, con familia. Yo salía de trabajar. Yo era mesera, trabajaba a las diez de la noche, a las nueve y media estaba ahí, me quitaba el dinero. Cuando yo salí de esa relación fue porque la policía me sacó de ahí. ¿Qué pasó? Me dijo, o te vienes con nosotros o te quitamos a los niños. Yo vivo en Estados Unidos. Yo quería irme, yo quería salir de esa relación. Qué fuerte historia. Pero no lo hacía por miedo a que mis hijos crecieran sin un padre. Claro. Con miedo, pero yo prefería quedarme sin mis tres hijos. Me salí solamente, mis hijos y yo nos salimos en sandalias y con las que ya me apuestan. Y me dijeron, si tienes familia, tú puedes hablarle, te puedes ir a vivir con ellos. Nosotros te vamos a estar protegiendo, no se va a acercar a ti, no se va a acercar a los niños. Y yo le hablé a una tía y yo no le hablé para decirle que me dejara quedar en su casa porque yo sabía cómo era ella. Pero le dije que me prestara 500 dólares para poder sacarle plata a un carro que yo tenía. Y me dijo que no tenía. Y después, mucho tiempo después, mi mamá me preguntó, mija, ¿qué estuviste pasando esto? Y a mi mamá no le conté nada porque no quería que ella sufriera. Ella estaba en otro país, no me podía ayudar. Y le digo, ¿tú cómo sabes? Dice, porque tu tía se vino acá a burlar de ti. Ella tiene papeles y se va a burlar. Esa, esa, con esas palabras dijo. Sí. Le voy a estar yo prestando dinero y ¿cuándo me lo va a pagar? Y no tienen que caerse a muertos. Qué mala entraña. Otros primos yo les hablé y lo único que me dijeron, yo lo único que puedo hacer por ti, prima, es hablar con tu marido para que te perdone y te reciba de nuevo en tu casa. ¿Y luego? Y sabiendo que me veían con moretones, que me veían. Yo lo que le digo a la gente, no se dejen. Nadie vale la pena. Yo llegué, yo llegué en una depresión tan grande que yo estaba planeando matarlo a él y matar a mis hijos y después matarme yo. Hasta ahí llega la locura. Hasta ahí llega la desesperación. Hasta ahí llega la locura. Hasta ahí llega la locura. Y este mensaje que estamos diciendo aquí en la radio es para todas y todos los que están viviendo un infierno en una relación. Te tienes que querer. ¿A dónde se van esa noche cuando llega la policía? Porque él te maltrataba. Nos llevaron a un shelter para mujeres con violencia doméstica. Sí. Fue una situación bien incómoda porque llegan, hay mujeres borrachas, mujeres drogadictas, llegan gente que tú nunca quisieras que estuvieran cerca de tus hijos. Tú no sabes la situación en la que ellas están o cómo las estuvieron tratando, pero tú no tienes eso para tus hijos. ¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí? Yo estuve en ese shelter casi un año. ¿Y el hombre fue a dar a la cárcel? No. Él no fue a dar a la cárcel porque él se fue, porque la policía nunca lo encontró cuando lo fue a buscar, nunca se presentó a las cortes, porque desgraciadamente él tenía varios nombres y varias identificaciones con varios nombres. Mira qué fresco. Entonces para él fue muy fácil perderse. ¿Y dónde está ahora? No le tocaron sus hijos. No, pues no. Yo la verdad no tengo idea. Algunos me dicen que está en México, otras personas me dicen que no, que lo han visto en California, pero yo no pregunto por él. Yo no quiero saber de él. Y mis hijos, todos hemos estado tomando terapia. Gracias a Dios ya tenemos nuestro propio apartamento, ya tengo mi propio carro, ya tengo... ¡Guau! Yo salí adelante, me dolió. Tengo una niña de 16 años que va a cumplir. Pero tienes una vida nueva. ¿Qué ha sido de tu tía, la cizañosa, la que no te prestó 500 dólares y hoy a ti la vida te ha dado mucho más que 500 dólares? No tengo idea. ¿No sabes de esa tía? No, yo no. Yo la bloqueé en todo. Yo no tengo a nadie de mi familia cerca. Yo los bloqueé a todos. Yo solamente hablo con mis padres. Yo me alejé de todos porque se estaban burlando. Estaban con ellas, se estaban burlando. Quiere decir que la estaban apoyando. Es verdad. Puedes hacer todo en esta vida, nada más es que tú te lo pongas en la mente. La mente es bien poderosa. Si tú dices yo puedo, lo hago. Lo haces. Porque lo quiero, lo hago. Ahí está. La voz literal de la experiencia. Ella salió sin nada. Sin nada. Ese día te la sacaron de la casa para protegerla por el maltrato que vivía. Y ahora la vida le ha dado mucho más. Gracias, Bere querida, por escucharme y por ayudar con tu voz a muchas chicas que están ahí con miedo y en silencio. Quieranse. Solamente lo que les puedo decir. Y no ocupan ayuda de nadie. Mira, yo estoy saliendo adelante y yo no recibo ayuda del gobierno. Yo no recibo cupones. Yo no recibo nada porque yo sé que yo puedo. Y así como yo puedo, todas podemos. No importa que les pate. No importa el inglés. No importa nada. Aquí uno vive bien trabajando. Trabajando. Es lo que les puede decir. Es el mensaje de vida con la Diva de México.